¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira tiene unas bajo la manga, que mantiene a la expectativa a todos sus seguidores. El Mundial está a punto de terminar y la colombiana prepara una presentación inédita. Yo creo que va a ser una gran celebración, una celebración que nos incluye a todos, una celebración en la que somos los latinos. Últimamente, Shakira se ha dedicado a compartir las memorias de los Mundiales en las cuales ha participado. En sus redes sociales les dedica a sus fanáticos inolvidable momentos de la fiesta del gol. Con todo esto, ha surgido una gran incógnita que quiere decirnos Shakira después de compartir memorias de los Mundiales. ¿Será que el próximo post estará relacionado en el Mundial de Qatar? Una celebración en la que somos los latinos. Los dichosos recuerdos se encuentran en orden consecutivo de sus representativas participaciones. En el Mundial y empezando por Gidstone Lai. Shakira luego de un tiempo, posteó su presentación en el Mundial de Brasil con el Waka Waka. Y por último el Alala, canción del Mundial de Brasil 2014. Lo cierto es, que Shakira entre posteo y posteo, no solo ha asomado la verdad, sino que de manera desapercibida, ha desnudado el hecho de que estará en Qatar. Una celebración que nos incluye a todos, una celebración en la que los arbitrones somos los latinos. A veces este tipo de comportamiento deja en evidencia los posibles planes de los artistas. La colombiana, a pesar de su fuerte convicción y defensoría de los derechos humanos, ha decidido complacer a sus seguidores, después de todo el apoyo que ha recibido de millones de personas. Personas que la han implorado verla en un escenario a pocos días de terminar la Copa del Mundo. La presentación de Shakira en el Mundial, sería el escenario perfecto para levantar una voz de apoyo y esperanza, para aquellas personas que lo necesitan. Asimismo, Shakira reviviría su sentido de pertenencia, por tener orígenes árabes. Todos han asumido la fuerte postura que las publicaciones que ha hecho Shakira, se traten de recopilar de manera estratégica su papel en la Copa del Mundo. Y que hoy por hoy, se cree que no perderá la oportunidad de revivir las fiestas del gol. O dichas de otra manera, las memorias que Shakira ha sacado del baúl de los recuerdos, son señales claras de que estará muy pronto en tierras árabes. Por su parte, la FIFA se encargó de buscar a una cantante local, Midian Fass, estuvo encargada de crear un nuevo himno para el Mundial. Aunque el tukutake es muy pegajoso, aún no ha superado el umbral que dejó el Waka Waka. Y que por su parte, decidió terminar con Clara Chía, por imágenes que navegan en las redes, se aprecia a una pareja al borde del colapso. Dependiendo de un hilo para caer de la fuerte presión de los medios, asimismo se conoce un video reciente donde Piqué desprecia a Clara Chía. Y que se limpia la boca después que Clara le da un beso. Lo más probable es que esta relación no dure mucho, pues lo que empieza mal, siempre termina mal. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Shakira está enviando señales de su próxima participación en el Mundial? ¿Consideras que Shakira está haciendo un llamado para la clausura del Mundial? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.